El Colegio Público de Urchillo ha presentado la iniciativa Cerca de Ti, una apuesta escolar por el comercio local de Orihuela. Alrededor de 200 escolares del Colegio Público de Urchillo han trabajado en diversos proyectos en un curso plagado de trabajo y con la intención de incentivar el comercio local de la ciudad. Un total de seis proyectos que se han visto materializados en empresas con diferentes productos que se enmarcan dentro de la metodología ABP, aprendizaje, basado en proyectos. Los propios alumnos, pequeños empresarios, han sido los encargados de explicar en qué consisten estos proyectos, cómo los han realizado, qué valores tienen económico esas empresas o por qué han creado ese propio comercio y no otro. Además, todas las empresas creadas por los alumnos tienen como materias primas las plantas autóctonas de la zona, una actividad con la que se pretende que otros colegios se unan e incluso hagan un juego en el que los alumnos conozcan las tiendas de la ciudad de Orihuela. En el mes de septiembre el Colegio Público de Urchillo inició un proyecto para hacer una ABP en torno al comercio local de Orihuela. Nuestro objetivo fundamental era que la mayoría de los niños entendieran que el comercio local de Orihuela es una herramienta importante para el desarrollo de una ciudad. El proyecto, titulado Cerca de ti, impulsando el comercio local de Orihuela, ha contado también con el apoyo de la Asociación de Comerciantes del municipio de Orihuela, la ACMO. Poner en valor el comercio desde una edad tan temprana como son los niños para sensibilizar la importancia del comercio local en la ciudad de Orihuela y la importancia que tiene el comercio local, el comercio de proximidad, el comercio de barrio, para que una ciudad sea más atractiva, más bonita, tenga una mayor ilusión, una mayor iluminación. Al final es muy importante para una ciudad. Los alumnos del Colegio de Urchillo han presentado las propuestas finales del proyecto Cerca de ti de estimulación del comercio local de Orihuela, una presentación a la que ha asistido también el concejal de comercio. Ha sido un proyecto educativo muy interesante y muy ilusinante, dando valor realmente a lo que es el comercio local. El comercio local ha sufrido durante estos dos años una situación bastante complicada, tanto con la 7.5 de 2019 con la ADANA, con el COVID-19, la situación es complicadísima y los niños han podido transmitir realmente ilusión. Los niños del Colegio Público de Urchillo han presentado sus propuestas en un acto en el que el Diputado Provincial de Innovación se ha mostrado encantado por la forma en la que los alumnos han creado estas empresas y han trabajado en fomentar el comercio local. Creo que es muy importante apoyar el comercio y lo que se está haciendo es a nivel educativo enseñarle a las niñas y niños cómo pueden crear una empresa, crear un negocio y la importancia y el valor que tienen.